Luego de recibir del IEM la constancia de mayoría que lo acreditan como gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles definió la postura ante su triunfo y la actitud que mantendrán él y su equipo. No son tiempos ni de triunfalismos, ni de cantar victoria, ni de actitudes prepotentes o soberbias. Son épocas de humildad, de reencuentro, de entendimiento entre los michoacanos, es lo que más necesitamos. De acuerdo a las cifras finales, Aureoles obtuvo 637.505 votos, que le dan una diferencia de 147.046 votos del candidato, que quedó en segundo lugar y representa un 36.17% de la votación total, con una diferencia del 8.34%. Posteriormente, en rueda de prensa, su primera como candidato ganador aplacó a los acelerados que quieren y escuchar nombres del nuevo gabinete. Dijo que será un proceso responsable y bien pensado. El tema del gabinete va a esperar todavía, seguramente van a seguir las especulaciones, es normal, pero ese será un proceso muy cuidadoso, por la delicada situación que vive el Estado, será un acto de mucha responsabilidad y habré de tomarme el tiempo necesario, hay tiempo suficiente para ello. Dijo que habrá también responsabilidad en organizar el proceso de transición. Va a iniciar en las siguientes semanas todo el proceso de consulta para la construcción del plan de gobierno 2015-2021. Silvano Aureoles dijo que ha estado en contacto con el gobernador Salvador Jara, a quien reconoce que ha tenido avances en su administración, sobre todo en el tema de ir poniendo en orden las finanzas públicas, por lo que considera que habrá un relevo responsable y bien organizado. Con información de redacción, informa Juazar TV.